¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición central de noticias en Quinta Visión. Qué gusto es poder encontrarnos nuevamente, con mayor razón cuando vamos a actualizar las noticias, el trabajo de nuestros periodistas en instante, los tendrá usted en detalle en su pantalla. Contarles, adelantándonos a lo que será la entrevista en estudio, estaremos con Carlos Briceño, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Regional. Con el CORE vamos a estar hablando de los preparativos para celebrar los 200 años del Ejército Libertador de los Andes. Esta hazaña que no tiene comparación en el mundo militar en la historia y bueno, que permitió a la postre la independencia de Chile, Argentina y también Perú, concluyendo con la última batalla de Ayacucho. De ello estaremos conversando aquí cómo nos preparamos nosotros, porque tras la cordillera la verdad es que es un verdadero hito nacional. Vamos a conocer nosotros por de pronto en los títulos las noticias más destacadas de esta jornada. El SAC confirmó que detectó un nuevo caso de gripe aviar en la región. Esta vez fue la planta de Sopraval en la comuna de Nogales. Ante constantes problemas con comercio ambulante, municipio estudia acciones a seguir en caso de pasarela peatonal de 15 Norte. Conductor perdió control de camión que en su loca carrera chocó con tres autos y terminó incrustado en una vivienda en la comuna de La Ligua. Tal como lo adelantáramos, les contamos de un nuevo caso de gripe aviar en un criadero de pavos de Sopraval que fue detectado por el servicio agrícola ganadero en la región. En menos de un mes, el servicio agrícola y ganadero confirmó el segundo diagnóstico de influenza aviar del tipo H7 en la región de Valparaíso. En este nuevo episodio se encuentra involucrada otra de las granjas de pavos de engorda de la empresa Sopraval, ubicada en el sector del Melón, comuna de Nogales. A pesar que no ha existido ninguna mortalidad de las aves y solamente se han observado signos respiratorios a partir del 16 de enero, el SAC comenzó a tomar las medidas para aislar el recinto y eliminar cualquier presencia del virus. De acuerdo a la investigación, este nuevo evento se relaciona directamente con el foco identificado hace dos semanas en la comuna de Quilpue, por lo que las medidas anteriores simplemente han sido extendidas hacia la nueva zona. Y de acuerdo a lo que a mí me han señalado los técnicos en la materia, aquí no hay riesgo a la salud humana, sino que lo que hay es un efecto productivo, que evidentemente nos afecta. Ambos lugares que pertenecen a la misma empresa son tanto desde el punto de vista de las economías locales donde se desarrollan tremendamente importantes. Ahora, las causas de esto están en investigación, se supone que esto sería provocado por una abril migratoria, pero ahora la incógnita que tenemos es que se ha producido en distintos sectores, y eso naturalmente que es preocupante. Además, el Servicio Agrícola y Ganadero señaló que ya se encuentran activados todos los protocolos de bioseguridad existentes para impedir la diseminación del virus, determinando de inmediato el sacrificio de las cerca de 35.000 pavos que tenía la granja, más la implementación de acciones de desinfección. Ante los constantes problemas con el comercio ambulante, el municipio de Viña del Mar estudia acciones a seguir en caso de pasarela peatonal de 15 Norte. La alcaldesa no descartó clausurar la instalación. Se ha conversado, se le han dado los ultimátum, nosotros si no vamos a tener que terminar clausurando la pasarela. De esta forma, la alcaldesa de Viña del Mar puso como ella catalogó el último aviso a los recintos comerciales encargados de la pasarela de 15 Norte, para terminar de una vez por todas con los vendedores ambulantes en este lugar. Y es que este espacio, construido para el tránsito de 20.000 personas diariamente entre un mall y otro, en los últimos años se ha transformado literalmente en un local comercial instalado en plena vía pública, para decenas de ambulantes que ocupan este espacio a toda hora, todos los días del año. Estamos siendo súper estrictos en requisar todos los elementos de los ambulantes y esperamos la cooperación de los magistrados en el sentido que eso no nos obliguen a devolverlo en poco tiempo. Trabajan en grupos, mientras unos venden, otros vigilan la posible presencia de carabineros, funcionarios ambulantes e incluso guardias de ambos recintos comerciales, que en ocasiones han sido protagonistas de escenas como estas. El conflicto ahora se sitúa en este ultimátum que entrega el municipio Viña Marino, entidad que está analizando junto a su departamento jurídico incluso la clausura de este lugar que en materia de obras resulta excepcional, ya que la pasarela es mitad propiedad de Mol Marín Arauco y Espacio Urbano. Este último recinto se reunió hace algunas semanas con el concejal Jaime Varas, instancia donde se plantearon posibles soluciones al caso. Me he reunido personalmente con ambos centros comerciales con el objeto de establecer nuevas y mejores medidas de seguridad encaminadas a recuperar dicha pasarela con un objeto que cumpla la finalidad original y genuina con la cual fue concedida hace 15 años, cual es la de dar seguridad a los transeúntes, peatones y trabajadores de ambos centros comerciales. Esa situación hoy día está claramente vulnerada y transgredida por un comercio ambulante que genera... Mediante un comunicado, Mol Marín Arauco también aclaró estar trabajando en la prevención de este delito con guardias de seguridad y cámaras en el lugar, todo con el fin de resguardar la seguridad de sus clientes, emplazando además a las autoridades para que se hagan cargo de este tema. Mientras tanto, ambos recintos y el municipio resuelven este tema, quienes se creen dueños de este espacio seguirán operando a vista y paciencia de todos. Hoy día vemos que el comercio ambulante, lejos de ser una necesidad por trabajo, es un muy buen negocio. Bien, una víctima de nacionalidad colombiana y tres heridos fue el resultado del choque de un camión contra una casa en la Ligua y tres automóviles. Las imágenes son claros testimonios de la gravedad del accidente de tránsito protagonizado la madrugada de este miércoles por un camión con acoplado que dejó como saldo un fallecido de nacionalidad colombiana y tres lesionados de diversa consideración. El fatídico hecho ocurrió en el sector La Chimba de la Ligua y por razones que se investiga, el conductor del vehículo pesado perdió el control pasando a llevar tres vehículos para terminar su carrera incrustado en una vivienda, lugar en que falleció la víctima de este accidente. Se generó un accidente de tránsito con un vehículo de mayor envergadura que producto de su trayecto chocó a algunos vehículos que se encontraban estacionados en una calle del sector que está denominado como La Chimba, culminando su trayecto al interior de un inmueble. Lamentablemente tenemos que informar que producto de este accidente en el tránsito falleció un ciudadano sexo masculino de nacionalidad colombiana. No es habitual ni menos con la intensidad ni con la energía que este accidente y particularmente este vehículo penetró al interior de un domicilio particular. Un accidente que por la gravedad del hecho pudo tener más consecuencias trágicas, siendo el personal de las sillas de carabineros que adoptó el procedimiento investiga sus causas. Solo para lo que resta de la presente semana se espera la llegada de cerca de 17.000 turistas gracias a los cruceros. La temporada de cruceros se encuentra en todo su esplendor. La nave Crown Princess arribó a Valparaíso este miércoles, con cerca de 4.000 visitantes. Pero esto no queda aquí, ya que se espera que 4 cruceros más lleguen al puerto durante esta semana, trayendo consigo 17.000 turistas. Llevamos cerca de 33.000 pasajeros ya y visitantes en Valparaíso en esta temporada de cruceros que se adelantó, se adelantó al mes de agosto, generalmente empieza septiembre-octubre, pero este año, 2016, fue relevante que efectivamente tuviéramos este adelanto en la temporada. Cabe señalar que la construcción del terminal de pasajeros BTP, que significó una inversión de 8 millones de dólares, se posiciona como un importante cambio en cuanto a lo que es la calidad de atención a los turistas. Su infraestructura de más de 5.000 metros cuadrados, permiten atender simultáneamente a visitantes de dos cruceros de gran envergadura. El funcionamiento ha sido bastante eficiente. El terminal se proyectó de una cierta forma y ha funcionado muy bien de acuerdo a lo proyectado. Los flujos de pasajeros y de cargas y de maletas, digamos, se han movido de acuerdo a lo presupuestado y hemos tenido la satisfacción de que ha sido bastante eficiente. Valparaíso lo conocimos hoy porque vinimos a Contour y, bueno, muy lindo lugar, nos encanta, muy pintoresco. Los chilenos se recomiendan solos, los queremos mucho en México. La masiva llegada de extranjeros es una bocanada de aire fresco para la ciudad puerto, pues el comercio aumenta sus ventas convirtiéndose en un aporte para el desarrollo económico. Siempre nos beneficia. De todas maneras, igual es interesante que el hecho de ser patrimonio, eso también ayuda. Ha sido un verano bueno, bueno, el principio de verano. Sí, estamos esperando que sigan llegando barcos, tenemos productos bonitos, hechos a mano. Se espera también que recale Celebrity Infinity, con cerca de 7.000 visitantes, uno de los cruceros más grandes que recibirá puerto de Valparaíso. Permanecerá en la ciudad durante 16 horas. Además, se está realizando un estudio que va a determinar si existen las condiciones de mercado y las técnicas necesarias dentro de la bahía para construir a futuro un muelle específico en la atención de naves de cruceros. Una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos significará la restauración patrimonial del ascensor Concepción de Valparaíso. Se trata del primer ascensor que entró en funcionamiento en Valparaíso en 1883 y que este miércoles se transformó en el segundo de un total de nueve dependientes del gobierno regional que comenzó su restauración patrimonial. Es una gran importancia, realmente es el primer ascensor, el primer medio que tuvieron las personas para poder descender del cerro y también subir y poder comunicarse. O sea, aquí hay un, además es un medio de transporte, pero también fue en un inicio un medio de comunicación y de integración con la ciudad. En un periodo de 365 días de trabajos, el ascensor Concepción, que llega al Paseo Gervasón y en el Cerro Concepción, será sometido a mejoramiento de las estaciones superior e inferior, la estructura de sus fundaciones, de su maquinaria y la habilitación de espacios públicos aledaños. Estamos invirtiendo en tres cosas, estamos invirtiendo en patrimonio, porque los ascensores son parte del patrimonio cultural que nos enorgullece, no solo en Valparaíso, sino que en todo Chile. Estamos invirtiendo en transporte, porque es un medio de transporte y estamos invirtiendo en seguridad. En el caso del ascensor Concepción, la inversión es en la estación superior y en la estación inferior y en el entorno. Una obra que además es parte de otras de gran importancia que se están ejecutando o proyectando con recursos públicos. El gobierno regional que ha participado activamente en este proyecto está desarrollando otros, como por ejemplo el inicio de obras del Museo del Grabado, que es un proyecto que estamos haciendo junto con la Universidad de Playa Ancha. Se está trabajando en la restauración del mercado. Estamos trabajando con el municipio, la recuperación de una escuela tradicional de Valparaíso que es la Barros Luco, en que pretendemos constituir la primera escuela pública con sello patrimonial. En relación a la restauración del ascensor Concepción, es parte de los proyectos que se ejecutarán para este tipo de medios de transporte con recursos del Ministerio de Obras Públicas, estimándose que para este año se realice la consultoría de diseño y respectivas licitaciones de obras de los que faltan. Bien, vamos a la entrevista en estudio, le parece, Carlos Briceño, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Regional. Consejero, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Antes de ir inmediatamente a lo que es un verdadero hito, este paso de los 200 años ya, el paso del Ejército Libertador por los Andes, que no tiene aparentemente una comparación, un símil en la historia militar chilena. Déjeme preguntarle por este cargo que usted ostenta ahora como presidente de la Unión de Parlamentarios Subnacionales de Sudamérica y Mercosur. Tengo que leerlo porque no solo es largo, sino que es medio complicado. Se nota que fue hecho como entre brasileño y argentino, digamos. Oye, ¿qué significa...? Sí, mire, la verdad que en pocas palabras nosotros como Consejo Regional y como Gobierno Regional hemos tenido una política de relaciones internacionales hace muchos años, yo diría que de las regiones con una mayor tradición. Esta política internacional está avalada, respaldada por la estructura del país. En la Cancillería existe una dirección nacional exclusivamente para apoyar el trabajo de los gobiernos regionales en su inserción internacional. Y bueno, nosotros participamos hace bastantes años en este trabajo aquí en nuestro barrio sudamericano. Primero, básicamente, en función de lo que fue el paso Libertadores. Yo recuerdo allá por los años noventa y tanto, fines de los noventa, en el 2000, que yo también fui consejero regional, se hablaba exclusivamente casi del paso Libertadores y teníamos un trabajo ahí con la provincia de Mendoza. Y nos hemos mantenido. Y después fuimos invitados a participar de esta unión de parlamentarios subnacionales, ¿verdad? Que llama la atención acá porque, claro, en Argentina, en Brasil... Una nomenclatura distinta. Tienen distinta, ¿verdad? Hay diputados provinciales, hay diputados estaduales en Brasil y por eso esta nomenclatura. Y participamos por... Pero son los símiles de ustedes. Pero somos los símiles de los consejeros regionales, por eso son subnacionales. Y hemos participado por varios años ahí como invitados, porque en un momento era solamente de los países que pertenecían al MERCOSUR, ¿verdad? Así que... Pero bueno, últimamente esto ya se abrió a Sudamérica y a fines del año pasado yo fui nombrado, fui el primer chileno nombrado como presidente de esta organización. Le felicitamos. Muchas gracias. Eso es lo primero. Y además le felicitamos también porque están haciendo un intenso trabajo. Porque en un mes como este, hace 200 años, y en un día como ayer, 17 de enero, ¿no es verdad? Se marca el inicio de lo que vendría a ser a la postura de la independencia de Chile, Argentina y también Perú. Y Perú, por supuesto, claro. Mire, la verdad que asociado obviamente con este tema, por eso está todo este programa de la celebración de los 200 años en mi comisión, porque tiene que ver obviamente con el trabajo con principalmente los argentinos. Estamos trabajando habitualmente todos los años nosotros hemos financiado una cabalgata que sale de Putaendo, que llega arriba al límite, a un hito que hay ahí. Se encuentra con un símil, digamos, de argentinos, de la provincia de San Juan principalmente. Se hace una ceremonia, ¿verdad? Eso es lo que se ha hecho habitualmente. Para este año, o por razones como tú bien lo señalas, Carlos, se cumplen 200 años de 5.000 hombres que cruzaron la cordillera y hay que pensar en lo que eso significó. Aquellos que conocemos la cordillera, la montaña, lo difícil que es. La segunda relación más grande del mundo. Exactamente. Es una hazaña. Es realmente una hazaña que se preparó por mucho tiempo. San Martín ahí, obviamente, es la gran figura de este ejército de los Andes, que tuvo varias columnas, siendo las dos principales la que cae por los patos en la provincia de San Felipe, en Putaendo, y la que llega por Uspallata, Cristo Redentor, hacia los Andes, que incluso esa era de a pie. Bien, esas dos columnas, que son las principales, son las que el ejército chileno y argentino va a recrear ahora, el próximo martes 24, es el lanzamiento, es el comienzo de esto, allá en Plumerillo, que es el lugar donde se prepararon las tropas para venir a Chile, con la presencia del presidente Macri, ¿verdad? Va a haber ahí una ceremonia que culmina con... Vamos a estar, tengo que interrumpir, vamos a estar a la altura de las autoridades que Argentina va a disponer desde su máxima, ¿no es cierto?, autoridad que es el presidente de la República. ¿Nosotros vamos a estar a la altura también o vamos a quedar en deuda? Mire, la verdad que ahí hay, Carlos, una preocupación, y aquellos que yo sé que usted también ha estado ahí, conoce harto de los argentinos, y la verdad que uno debe reconocer que nos dan lección, lección de cultura, de conocimiento de la historia, y hoy día, por estos días, ellos vibran mucho con estos temas, y a tal punto que hay comprometido una cantidad de autoridades para estar arriba en la cordillera el día 2 de febrero, que es el día en que se va a encontrar este grupo de la cabalgata nuestra, de la civilidad con los argentinos, y con los miembros de los dos ejércitos ahí en la montaña. Consejero, nuestro director me está apretando, me dice que ya cumplimos el tiempo, pero no puedo sino consultarle qué hemos hecho aquí, qué es lo que seguiremos haciendo en términos de actividades. Sí, en 30 segundos. Mire, nosotros, para justamente cubrir y poner en valor realmente esta hazaña, es que nosotros hemos llegado a una serie de actividades que se están realizando en todas las provincias, hemos empezado con unos conciertos de Roberto Bravo, con una... he preparado música especialmente para la ocasión, música chilena y música argentina, y vamos a continuar con, a contar de marzo, cuando los alumnos vuelvan a los colegios, con actividades en los colegios, actividades deportivas, de integración con los argentinos. Bueno, en algún momento, si me invitan, le puedo contar... Ninguna duda. Un encuentro de escritores, un encuentro de mujeres, bueno, hay una serie de actividades que vamos a realizar bajo lo que es los 200 años de este ejército que nosotros debemos valorar en su magnitud. Sí, porque de San Martín y de O'Higgins, la verdad, nuestra juventud poco sabe. Así es. Sé que algo sabe. Así es. Así es. Estamos en deuda con la historia de nuestro país. Así es. Gracias, consejero. Gracias a ustedes. Bien, al contrario. Y estará, seguro, nuevamente con nosotros aquí para la entrevista. Carlos Briceño, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del CORE, ha estado en la entrevista. Seguimos con más noticias. Mire, novedoso campamento de verano realiza el municipio de Limache a través de su dirección de educación para los estudiantes destacados de los colegios y liceos municipales. Podría parecer un paseo de curso de fin de año, pero la verdad es que no lo es. A diferencia de los tradicionales campamentos de verano que se realizan en distintos establecimientos, este que el municipio limachino ofrece por primera vez a los estudiantes de la comuna se desmarca de los demás. Se trata de cinco días en convivencia con la naturaleza y el aire libre, donde alumnos de quinto a tercero medio de los colegios municipales que hayan destacado en términos académicos y de comportamiento pueden disfrutar de actividades recreativas, paseos de excursión y convivencia, donde el objetivo principal de este campamento es incentivar a los demás jóvenes a mejorar su rendimiento y la convivencia escolar. Hay conceptos de disciplina, de valores, que nosotros también hemos integrado en estos campamentos, por lo tanto aquí no es solo un aspecto lúdico, sino que también vamos a un aspecto formativo, fuera del aula, pero dentro de este espacio de entretención que significan las vacaciones. Lo que vimos es de qué manera podemos, en esta actividad, en este campamento, nuestros alumnos puedan adquirir estas competencias, estas capacidades. Pero ese no es el único propósito de esta novedosa iniciativa. La idea es además promover de manera práctica y didáctica el desarrollo de aptitudes, entre ellas distintos valores, el trabajo en equipo, la capacidad de expresar el afecto y la convivencia con otros jóvenes de su misma edad. Todo esto bajo la tutela de monitores seleccionados y capacitados para ayudar y apoyar a los niños en las distintas actividades que realizan. Detrás de toda la diversión que tienen, algo que tiene este campamento en particular es que tenemos un trasfondo formativo muy importante en el que los niños crecen, los niños aprenden, los niños cambian el concepto que tienen de sí mismos, sobre todo, y de lo que son capaces. Ha sido una experiencia muy gratificante y siento que me ha fortalecido mucho en lo que a mí me respecta como persona. Me ha servido mucho como el ámbito profesional. Una actividad novedosa que trae este campamento es el tiro con arco. Esta disciplina que pocas veces es difundida permite desarrollar también otras capacidades. Concentración primero, también relajación del cuerpo, no sé, para poder, bueno, practicar y al final poder achuntar, depende de todo, al final de uno, relajación y eso. Los alumnos que gracias a su esfuerzo tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia agradecen el poder compartir y generar nuevos lazos con otros jóvenes de su misma edad y mismas inquietudes. ¿Cómo lo has pasado en este campamento? Bien. ¿Qué cosas has aprendido? Ser amigable y compartir harto y conocer a más gente. Es súper divertida, mucho juego, entretención, muchas cosas buenas. Hemos aprendido muchas cosas como hacer fogata, nudos, pulseras. Conocí a nuevas personas y el campamento está muy lindo. Me gustó mucho. ¿Qué cosas has aprendido? El compañerismo. Iniciativa que premia a quienes durante el año escolar se esfuerzan para tener buenas calificaciones y mantener la buena convivencia escolar, pero además ayuda mediante el incentivo de los estudiantes a mejorar la educación pública. De Limacha, Concon, puesto que con un total de 24 cámaras de televigilancia con tecnología de punta, cuenta la comuna gracias a gestión municipal. 17 son las nuevas cámaras de televigilancia que la municipalidad de Concon instaló en diferentes puntos de la comuna, esto con el fin de aumentar la seguridad de la ciudad. Con una inversión de 290 millones de pesos, estas cámaras de alta tecnología corresponden a la segunda etapa de instalación, sumando un total de 24 equipos. Una tremenda ayuda, digamos, para el tema de lo que significa dar mayor seguridad a nuestra comunidad. Estas últimas cámaras son de última generación, realmente, tanto de día como de noche, los lugares que se están apostando han sido, además, coordinados con la propia comunidad. Concon corresponde a la segunda comuna en Chile donde se implementó este mecanismo con las características que posee esta moderna tecnología. Su ubicación estratégica se trabajó en conjunto con la comunidad, las que permiten tener una mayor y mejor visibilidad de lo que ocurre en la capital gastronómica de Chile. La ventaja de estas cámaras son dos principalmente. Uno es que tiene una visión no solo día-noche, sino que además simula los colores, por lo que permite una realidad día virtual y permite que las cámaras puedan identificar bases de los mismos colores, no solo sombra en blanco y negro, sino que colores claros y nítidos. Segundo, tiene la ventaja de una visión perimetral, esférica, de 360 grados permanente. Y eso se hace porque la cámara tiene un domo, un sombrerito, y ese sombrero tiene cuatro cámaras de 360 grados. Gracias a esta alta tecnología, quienes estén monitoreando estas cámaras en la Cuarta Comisaría de Concon, podrán hacer un seguimiento frente a alguna situación sospechosa que se presente. Además, su método de grabación que cubre 360 grados permite registrar todo lo que sucede alrededor. Si bien, Concon se caracteriza por tener cifras bajas de delincuencia, de acuerdo a las últimas encuestas, esta iniciativa viene a disminuir la sensación de inseguridad entre sus vecinos y visitantes. Comedor Abierto para Adultos Mayores recibió concesión gratuita para continuar labor social en Forestal Alto. Hace más de 40 años, este comedor abierto ubicado en la población Puerto Aysén en Forestal Alto lleva entregando alimentación pero por sobre todo amor a adultos mayores en este sector viñamarino. La buena noticia para ellos es que la Ceremía de Bienes Nacionales decidió otorgar la concesión del lugar con el fin de que esta obra sea llevada a cabo con normalidad, ojalá, por 40 años más. Y en este caso se cumplía claramente ese mandato. Aquí hay un inmueble que ha sido bien administrado y tiene una labor social donde cuál es su principal preocupación es poder darle alimento mediante un comedor abierto a un sector que hoy día sigue siendo postergado por la sociedad como solo adultos mayores. Esto que se inició como un comedor para niños hoy día ya hace bastantes años que está destinado a los adultos mayores. Ellos se merecen nuestra preocupación en Viña del Mar tenemos muchos adultos mayores y creo que esto es una muestra de lo importante aquí hay 8 aproximadamente 40 adultos mayores que vienen a almorzar todo el día que se les hace actividades que se les hace participar se les hace entretención. Entre otras actividades se encuentra la creación de este huerto con la ayuda de los más de 40 adultos mayores los repollos tomates y especies han logrado crecer en esta tierra productos que son utilizados para sus propios almuerzos. Quien hace dos años se hizo cargo de esta obra la concejala Macarena Urenda hija del fundador de este comedor Beltrán Urenda Segers solo tiene palabras de agradecimiento por este beneficio que recibió el comedor una obra que recuerda el trabajo de su padre. Mi papá era un ser extraordinario no solamente lo digo yo que tenía un espíritu social impresionante y él sabía que todas las personas somos iguales no es que lo creyera lo sabía y él trabajaba para eso para que todos supiéramos que todos valemos lo mismo tengamos o no tengamos. Actualmente dos hermanas trabajan día a día en esta cocina lugar donde con amor dedican gran parte de su tiempo para esta bonita labor. De lunes a viernes les preparamos la comida su postre tecito conversamos con ellos nos reímos para nosotros nos llenan el corazón lo más importante es eso los afectos los cariños nos preocupamos de sus medicamentos la hora del consultorio sus penas sus alegrías compartimos sus cumpleaños aparte de alimentarlo la parte afectiva yo creo que es lo más importante para nosotros El financiamiento de este comedor se lleva a cabo gracias al aporte de la compañía marítima chilena actividad que por ahora podrá continuar con esta labor social con toda tranquilidad Más de un centenar de niños de San Felipe participan de los centros de atención para hijos de madres temporeras que funcionan en la comuna Más de un centenar de niños y niñas de la comuna de San Felipe están participando de los centros de atención para hijos de madres temporeras esta iniciativa tiene como propósito generar un espacio de recreación para los menores hasta los 12 años de edad facilitando así que sus padres puedan desempeñarse en las faenas agrícolas de temporada los requisitos son bastante sencillos el principal es una copia del contrato de trabajo de los padres lo que les permite incorporarse a estos centros los niños llegan acá toman su desayuno después se hace su higiene bucal y vienen distintos juegos deportivos recreativos inclusive para los niños después viene ahora el almuerzo en la tarde tenemos piscina ya empezaré a la piscina municipal también y en la tarde se les da su colación y se van como 5 de la tarde empezamos a prepararlo como un cuarto para las 5 pero lo pasan bien porque el equipo profesional es del INED tanto como de la municipalidad son de gran calidad los niños que están participando de este centro lo ven como una instancia que les permite disfrutar de sus vacaciones y conocer a nuevos amigos nos bañamos en la piscina jugamos a hartas cosas con los peones jugamos a la pelota ¿qué más juegan? a los quemados a los quemados feliz feliz mejor ahora no ahora porque nosotros el primer verano que venimos cabe considerar que estos centros son coordinados por el municipio de San Felipe contando con el apoyo de la Junae para la alimentación y del IND para el desarrollo de las actividades recreativas que se realizan durante cada jornada comenzando a despedir nuestra edición central de noticias la invitación de siempre bueno que pueda revisar www.quintavision.cls nuestro portal usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye claro las noticias actualizadas de la región y además puede revivir capítulos anteriores o también utilizar nuestra señal online si usted se informa a través de las redes sociales puede hacerlo por Facebook denle un me gusta a nuestro fanpage ¿cuál es nuestro fanpage? Quinta Visión Televisión bueno puede comentar las informaciones en parte de ellas compartir las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa no lo olvide fanpage Quinta Visión Televisión soy Carlos Jara en nombre de todos quienes hacen posible tanto profesionales como técnicos la actualización de las noticias a esta hora gracias invitarles a que queden en la sintonía de nuestro canal ya viene el informe del tiempo y los indicadores económicos nos vemos en una próxima edición informativa que nos vemos en la próxima edición informativa con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias ¡Gracias! Gracias.